La presentación a Claudia Donón, quien es toda una personalidad en el campo de la antropología y sociología jurídica en México. Ella es licenciada en ciencias jurídicas o en derecho por la Escuela Libre de Derecho de la Ciudad de México y además tiene estudios de doctorado en antropología jurídica, en el laboratorio de la antropología jurídica de la Universidad de la Sorbonne en París, Francia. Es asimismo también investigadora en la UAM Coatimalpa, es autora de varios libros muy interesantes sobre el tema de pueblos indígenas y de antropología jurídica. Tiene una enorme cantidad de artículos académicos, capítulos de libros que versan sobre varios temas. Uno es por todo el origen africano que tiene la colega Don Javier Adonón, papá de Aquaville, que es toda una autoridad en el campo de los estudios africanos en México. De hecho, es el fundador de los estudios africanistas en México y de esa suerte que su quehacer está de cerca también con todo un exquisito conocimiento de la influencia de las civilizaciones africanas en México, pero en su hacer académico ha estado vinculado también al estudio profundo de los pueblos originarios de México, particularmente en Chiapas y en otros lugares, y muy recientemente ha iniciado una investigación, un proyecto de investigación en la UAM sobre la nueva constitución en la Ciudad de México en materia indígena. De manera que tenemos una gran especialista que vamos a disputar, que es líder en nuestro campo en México, y que verdaderamente hemos tenido el privilegio, Claudia y yo, desde hace muchos años, de ser sus colegas, sus amigos, y hemos visto dentro de todos los distintos foros y eventos académicos, como su extraordinaria calidad humana y su extraordinaria capacidad intelectual cimientan verdaderamente muy buenas pláticas y conferencias, y en ese sentido, pues yo no voy a restarle más el tiempo a ella, quien está con nuestra invitada, y entonces, pues sin más, yo le cedo la palabra a mi queridísima Juárez. Muchas gracias, Carlos, y antes que nada quiero agradecerle a Claudia y a Carlos, y reconocer la organización de este seminario permanente, la verdad es que han tenido a personas académicas de primer nivel, a gente que está también en las trincheras, entonces, la formación que tengan aquí, pues sin duda va a ser muy, muy, muy importante y muy interesante para seguir con estos temas. A mí me gustaría presentar efectivamente un poco desde dónde es mi mirada y mi perspectiva, porque pues ha venido gente muy involucrada desde el litigio, ha venido gente pues más con la reflexión conceptual, ha venido gente que vive completamente en el ámbito, en el medio de ciertas comunidades, entonces yo hago una reflexión de antropología jurídica, pero centrada en el derecho, yo soy abogada de origen, pues para mí mi objeto de estudio, digamos, es el derecho, y cómo el derecho de alguna manera y el derecho clásico, pues se enfrenta a la cuestión del reconocimiento de derechos indígenas, y cómo ha tenido que ajustarse, moverse, ampliarse, la propia perspectiva de lo que es el derecho, ¿no? Entonces, esa es mi entrada, y la otra es un trabajo interdisciplinario que he tenido que hacer, pues ya en la práctica profesional, con colegas sociólogos, historiadores, antropólogos, entonces es una perspectiva en la que hemos abordado este tipo de trabajo y de temas, pero con diferentes ámbitos disciplinarios, ¿no? Entonces, digamos que eso explica un poco esta mirada, que no necesariamente es el mismo punto, el mismo enfoque que algunos otros colegas han compartido con ustedes, pero que desde luego, bueno, considero yo que es muy complementaria, por ejemplo, con la plática muy interesante que tuvimos hoy en la mañana con Geronimo Gómez. Yo también voy a hablar de pueblos originarios en la Ciudad de México, cómo la Constitución que va a entrar en vigor ahora en septiembre, aborda esta cuestión de los pueblos originarios, y sobre todo los retos, yo creo que si pudiera replantear el título de la presentación, diría pueblos originarios y comunidades indígenas en la Constitución de la Ciudad de México, o los retos del reconocimiento, porque obviamente hay un importantísimo reconocimiento, acá en la Constitución que entra en vigor, pero hay muchos retos desde el punto de vista identitario, ya empezábamos a comentarlo y a verlo en la plática anterior, en el ámbito del ejercicio del poder local, es otro reto fundamental, y bueno, de los derechos humanos, derechos de ciudadanía cultural, que obviamente están ahí, aunque parecería ser que es un camino que ya ha sido más allá. Entonces, sin más tardar, les comento, mi presentación estará dividida en dos partes, la primera que son justamente estas categorías socio-jurídicas que están en la Constitución, y lo que yo llamo esta doble distinción de la categoría pueblo originario. Y en la segunda parte, pues el catálogo de derechos, del que nos habla la Constitución, los derechos de ciudadanía y los derechos de autogobierno, sin tratar, sin ahondar en lo que ya se ha abordado también aquí, pero algunas cosas que me parece que pueden ser claras. Y quiero entonces iniciar con esto de las categorías socio-jurídicas, o la doble distinción. Un primer punto es que los pueblos originarios en la Constitución de la Ciudad de México y en la Ciudad de México, no es un término sinónimo de pueblo indígena, no es una manera correcta, políticamente correcta o actual de hablar de pueblo indígena, es otro tipo de categoría social que el constituyente de la Ciudad de México adopta para plantear este término de pueblo originario, que no va a ser necesariamente pueblo indígena, lo vamos a ver también más adelante. Y entonces consagra dos categorías, el pueblo originario y las comunidades indígenas residentes. Muy bien, tenemos estas dos categorías. ¿Quiénes serían estos pueblos originarios? Estos pueblos originarios, primero, ¿por qué? El porqué de la distinción, que también es muy importante saber por qué el constituyente de la Ciudad de México, por qué los propios habitantes quisieron hacer esta distinción y qué es lo que implica esta distinción en términos de derechos. Porque obviamente implica una distinción jurídica también. Entonces, los pueblos originarios es una categoría bastante reciente en el ámbito de la Ciudad de México, sobre todo institucionalmente hablando, pero no se puede entender sin la lucha que se llevó a cabo en principio en Milparta y muy relacionada con la recepción de la caravana zapatista. Ahí empieza un poco esta efervescencia por la cuestión de la denominación del pueblo originario. Y en principio van a ser estos habitantes de la Ciudad de México que descienden de pueblos que han estado asentados en lo que hoy es el territorio de la Ciudad de México antes incluso de la conquista. De alguna manera es la categorización que se toma muy de la mano también de lo que se establece en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para pueblo indígena. Entonces, esa es otra de las paradojas. Vamos a ver cómo, aunque el pueblo originario se distingue de la categoría de pueblo indígena, toda la legislación, todas las disposiciones normativas están de alguna manera retomadas de la materia de derecho indígena y de los instrumentos, sobre todo internacionales y los nacionales. Tenemos ahí esta paradoja. ¿Y quiénes van a ser las comunidades indígenas residentes? Las comunidades indígenas residentes van a ser estas poblaciones, como nos decía Jerónimo Gómez, mixtecos, ñañús, zapotecos, tzotziles, que dejaron sus comunidades de origen y se vinieron a recibir a la Ciudad de México. Entonces, esa es la distinción que queda jurídicamente entre estos dos colectivos, ¿no? Los originarios, los descendientes, que tienen una relación territorial, eso va a ser básico, y las comunidades indígenas, que además en una... al principio, cuando estábamos en las primeras discusiones con el doctor también Ordóñez, se hablaba incluso de comunidades migrantes. No más que, bueno, esta palabra de migrantes obviamente fue muy cuestionada, y entonces dijeron, bueno, comunidades indígenas residentes, ¿no? ¿Cómo se puede hablar de migrantes en el mismo ámbito del país, cuando además, este... pues es un derecho constitucional en un lugar de domicilio, ¿no? Entonces, por eso se habla ya de comunidades indígenas migrantas. Pero ya vemos esta distinción, y vemos que ya en la vida cotidiana de los pueblos, pues sí hay una reticencia a ser asimilados con los pueblos indígenas que, como les digo, vienen de cualquier otro lugar de la República, que tienen a lo mejor muchas más fresca, mucha más fresca la lengua, que aquí eventualmente se ha perdido, y que además vienen de condiciones de migración, de vulnerabilidad, y que a lo mejor no, sociológicamente, no se identifican los pueblos originarios con los indígenas. Tenemos entonces esta primera distinción, es pueblo originario, pero no indígena, pero no es indígena. Es una primera distinción. Y tenemos otra distinción, que es de la que también hablaban un poco en la conferencia anterior. Por ejemplo, el pueblo originario, el habitante originario de la Ciudad de México, porque estamos hablando de la Ciudad de México, obviamente, no es el mismo habitante que el de la colonia Juárez, o el del barrio de Tepito, o el de las Lomas. Entonces, es un citadino, pero no es el mismo citadino que puede estar en otros lados. Por eso yo le hablo la doble distinción, no es un habitante que no es indígena, se distingue del indígena, pero que tampoco es como cualquier otro ciudadano, o ciudadino de la ciudad. Entonces, eso va a aportar características muy interesantes, y nos va a permitir analizar con mayor detalle cuáles son los derechos que obtiene ahora en la Constitución este habitante en un paisaje jurídico completamente novedoso. Eso también hay que decirlo. Y se distingue de cualquier otro habitante de la Ciudad de México, pero sobre todo, también como lo decíamos en la mañana, como lo decía en la mañana Jerónimo Gómez, de el que viene a vivir en el ámbito territorial del pueblo originario, que entonces es visto como fuereño o como avecindado. ¿Por qué? Porque no es de este lugar, no conoce las costumbres, tradiciones, no tiene este vínculo con el territorio, en fin, hay toda una narrativa que recoge la Constitución para establecer también esta diferencia entre habitantes. Ya vimos que esta diferencia pues genera una serie de tensiones, y de tensiones no fáciles tampoco de limar de alguna manera. Esto del avecindado, que ya parece pues como muy naturalizado, es interesante saber que viene de la legislación agraria, es el que no tiene título derechos agrarios, es el avecindado. Y es curioso como de esta categoría agraria pasa a ser una categoría sociológica y utilizada en la lengua corriente, en las categorías corrientes que utilizan también en los pueblos. Y les traigo este ejemplo, aquí tenemos a don Hermilo Pérez Romero, que es un habitante de San Pablo Chimalpa, una persona sumamente activa en las actividades del pueblo, esto es en el poniente de la ciudad, y entrevistamos a don Hermilo y le preguntábamos justamente que si para tener los cargos, lo que comentábamos, de representante del pueblo se requería ser originario. Y él contendentemente decía claro que sí, se requiere ser originario, y aquí no permitimos que no sean los originarios los que ocupen este cargo. También es importante saber saber que la realidad de cada uno de los pueblos de la Ciudad de México es muy distinta, y no en todos los pueblos se reproducen las mismas dinámicas ni las mismas relaciones de poder. Entonces, esto es cambiante, como dicen a lo mejor, en el ámbito de algunos pueblos en la Ciudad de México, pues si cooperas con la fiesta, si participas en algunas actividades, pues ya se genera una categoría intermedia. No eres originario, pero tampoco eres completamente fuereño o avecindado, sino eres amigo, el amigo del pueblo o casi originario, o en fin. Entonces, esto también es muy variable, por eso suena de pronto muy tajante estas categorías jurídicas que desde luego reconocen realidades, pero que también son performativas. A partir de que esto está en la Constitución, va a generar nuevas realidades, y eso es lo que también es un gran reto para este instrumento que hoy tenemos a la mano. Bueno, hablaban de los panteones, y por ejemplo, una de las marcas más claras de ser originario o no en alguno de los pueblos es poder ser enterrado en el panteón, y es todo un tema de debate si vas a poder o no ser enterrado en el panteón, y eres originario, pero tienes que tener también las contribuciones, en fin. Entonces, es también un mecanismo de inclusión, exclusión, importante, interesante, y que eventualmente refuncionaliza también estructuras de poder al interior de los propios pueblos originarios. Entonces, no tengamos una visión únicamente romántica, del reconocimiento, sino hay que entrar a ver cuáles son los demás retos que sí se nos están planteando a partir de esto, y eso es lo que quería de alguna manera que quedara un poco claro en esta cuestión de las categorías, y la doble distinción. En cuanto al reto, ya hablábamos también de que la Constitución habla de este sistema institucional de registro de pueblos y barrios y comunidades indígenas residentes. Este va a ser otro reto, ¿no? ¿Cómo voy a justificar que soy un pueblo originario? Ustedes, esténse tranquilos, porque mucha gente dice los pueblos originarios van a desaparecer, ya están desapareciendo, los pueblos originarios están resurgiendo y van a resurgir, y casi que cada semana, cada quince, tenemos nuevas poblaciones, nuevos grupos que están reivindicando, buscando, dando el trabajo a muchos historiadores para decir, hazme un poco la genealogía de mi lugar, de mi pueblo, mi nombre, en mi nombre hay una palabra, náhuatl, entonces eso ya es un indicador importante para que yo pueda justificar que soy pueblo originario y como también decían, va a haber recursos y va a haber una serie de dinámicas que hacen muy favorable que la gente se autoascriba y que quiera que se le reconozca como pueblo originario. Entonces, actualmente estamos en una situación en la que dependiendo de la dependencia es la cantidad de número de pueblos que hay. Hay una cifra muy variable porque hay una emergencia interesante y también las instituciones quieren hacer este reconocimiento de estas localidades, pueblos, barrios en la ciudad que se quieren reconocer como tales. Entonces, el hecho que hay este sistema institucional de registro centralizado nos va a dar un poco de certeza jurídica en cuanto al número de pueblos que hay en la ciudad, aunque como les digo pues hay que ver cuáles serían los criterios para reconocer o no a estos pueblos originarios. Y en una cifra que me pareció interesante de acuerdo a una metodología del Consejo de Pueblos y Barrios del Distrito Federal bueno así se se llamó cuando cuando se inició este consejo hablan de la existencia de 139 pueblos originarios en todas las demarcaciones territoriales de la ciudad y 58 barrios originarios estos sí repartidos en 8 demarcaciones territoriales. Como les digo es una cifra muy cambiante esta esta es del 17 de abril del 2017 sale en la gaceta oficial bueno tenemos ahí una cifra pero como les digo es es un es una cifra variable y habrá que ver cómo se va moviendo también esta esta cifra bueno entremos ahora a a la otra parte que es el catálogo de derechos que nos establece la constitución y ahí bueno no hay cómo entrarle a la constitución verdad y y leer cómo están establecidas las las disposiciones me llama la atención cómo es un instrumento que ha sido muy apropiado también por los propios actores y vamos a ver a un representante comunal en Santa Rosa Sochiac y nos recibió y saca de su bolsa la constitución y la pone sobre la mesa entonces los propios pobladores ya conocen esta constitución misma constitución que ha sido impugnada también por pueblos originarios otro punto ahí interesante que no hay que perder de vista pero bueno a mí me parece muy interesante que la constitución a pesar de que tiene tres artículos específicos el 57 58 59 en el que aborda en los que aborda los derechos de los pueblos originarios en general si hace un tratamiento transversal de los derechos de pueblos originarios y comunidades indígenas residentes es decir que cuando se habla de identidad cultural cuando se habla de participación ciudadana cuando se habla de inclusión social incluso de ordenamiento territorial de democracia directa y participativa de la organización de las alcaldías se menciona a los pueblos originarios y a las comunidades indígenas residentes esto hace que ya vamos de gane con respecto a la constitución política federal en la que bueno casi que quitamos el 2 y pues se acabó el 2 el 115 de alguna manera no existen aquí hay un tratamiento transversal importante pero el capítulo que se dedica a los pueblos originarios y comunidades indígenas residentes está en el capítulo séptimo ciudad pluricultural del título quinto de la constitución y ahí es verdaderamente para mí una cuestión innovadora a qué se refiere el título quinto de la constitución se refiere a la distribución del poder en la ciudad de México no estamos hablando de carta de derechos estamos hablando del ejercicio del poder local entonces yo no sé ahí sería interesante si se les barrió si no supieron dónde colocarlos si fue estratégico o qué pero el hecho ahora sí es performativo el hecho que esté ahí abre una cantidad de posibilidades en materia de ejercicio del poder local ya hablábamos de que bueno hablaba ya me estoy adjudicando lo que decía Jerónimo pero ya Jerónimo nos hablaba de la libre determinación que obviamente nos lleva al ejercicio del poder en un ámbito territorial también entonces son sujetos colectivos de derecho público que de alguna manera se abre la posibilidad de que se dé una especie de cuarto nivel de gobierno tenemos la federación la ciudad de México las alcaldías que van a ser ahora y por qué no pensar en este ámbito que sería el ámbito de autonomía de los pueblos originarios no porque este haya sido lo que quería a lo mejor establecer el constituyente pero de alguna manera sí es muy interesante que haya quedado aquí este catálogo de derechos y empezamos con yo distingo un poco los derechos de autogobierno de los derechos de ciudadanía cultural los derechos de ciudadanía cultural implican el reconocimiento protección y fomento de derechos colectivos vinculados con la especificidad cultural por una parte de los pueblos originarios y las comunidades indígenas pero del otro lado de un acceso individualizado a toda una serie de servicios que en principio tendríamos todos los mexicanos entonces hay dos niveles siempre en estos derechos que son el derecho a la educación a la salud a la justicia derechos culturales derechos de comunicación derechos laborales uno reconocer la especificidad cultural que se puede tener y otro facilitar o fomentar el acceso individual de las personas a los servicios que puede dar el Estado y a los servicios de educación de salud de alta calidad en fin por ejemplo les traigo aquí del derecho a la salud el artículo 59 H2 menciona que los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes tienen derecho a sus prácticas de salud sanación y medicina tradicional incluida la conservación de sus plantas medicinales animales y minerales de vital interés se reconoce a sus médicos tradicionales por ejemplo tenemos aquí la parte completamente colectiva y además el acceso a instituciones de alto nivel en materia de salud entonces esta va a ser la característica de estos derechos que le llamo yo de ciudadanía cultural de alguna manera y que bien podrían estar en la parte dogmática de la constitución en la carta de derechos y no en esta parte que es el ejercicio del poder el ejercicio del poder local por ejemplo después tenemos ya estos derechos de autogobierno como les digo son sujetos colectivos de derecho público y aquí tenemos que los pueblos originarios van a tener muchísimos más derechos y más prerrogativas que las comunidades indígenas residentes ¿por qué? porque no hay este ámbito territorial reconocido para las comunidades indígenas residentes desde luego que a mí me parece problemático que haya esta división tan tajante porque sabemos que la territorialidad en la Ciudad de México pues ahora sí que ha atravesado por muchísimas situaciones en la revolución se reconfiguraron los territorios y los pueblos entonces decir la narrativa es muy interesante y hay que recuperarla no esta narrativa de descender de pueblos ancestrales pero pues no deja de ser una narrativa que no necesariamente empíricamente está sustentada y entonces pues qué pasa con gente que tiene pues no desde tiempos ancestrales pero que tiene 200 años por ejemplo ¿no? esas son las dificultades o las tensiones que a mí me parece que no hay que perder de vista en pues en estas en estas disposiciones ¿no? entonces en principio se considera que las comunidades indígenas residen más en el ámbito de predios de predios acotados de edificios de casas a lo mejor viviendas de autoconstrucción algunas en los terrenos de pueblos originarios ¿no? pero que no tendrían este vínculo con el territorio y por eso pues no tendrían que hacer estas reivindicaciones sobre el territorio entonces de ahí viene que haya pues esta diferencia de en materia de derechos pero en general se abordan de manera conjunta y se considera que ambos ambas categorías tienen derecho a la libre determinación y autonomía derecho de participación política derecho al desarrollo propio y derechos a la tierra al territorio y a los recursos naturales no me voy a detener en la libre determinación y autonomía que de alguna manera ya ya se ha mencionado simplemente insistir en estas facultades de autogobierno y de reconocimiento de las autoridades de la Ciudad de México de estas instituciones ya vimos que no va a ser nada fácil porque hay una multiplicidad de autoridades con diferentes funciones que además en algunos de los casos están peleados entre ellos el comisariado Gidal o el representante Gidal está peleado con el representante comunal están peleados con el comité vecinal entonces si hay un verdadero problema ahí en algunos si puede haber una organización más integral que haga que fácilmente se pueda sacar al representante del pueblo y que esto sea rotativo pero la realidad es que como también se mencionaba pues muchos de estos procesos tradicionales pues han ido cambiando han ido mutando y han estado también a expensas de los cambios administrativos que ha habido en la Ciudad de México porque no pensemos en estos pueblos como unas realidades aisladas de la ciudad han vivido y desde la historia urbana nos mencionan de la mano y muy relacionados con la ciudad con el crecimiento de la ciudad desde un punto de vista comercial por ejemplo de que sus productos eran comercializados en la Ciudad de México llevaban a comprar productos también en la Ciudad de México en fin ha habido también una relación pues ancestral histórica que hace que los pueblos no se puedan entender como entidades alejadas de la mancha urbana de la urbe como algunos estudios desde la antropología clásica si tratan de verlos como un poco más aislados y cerrados ¿no? ahí habría también que ver cómo se pueden pues ir matizando estas perspectivas frente a una realidad pues mucho más compleja y cambiante en el derecho a participación política me interesa resaltar el derecho a la consulta que obviamente también eh